Música Hola a todos, entrenar solo está romantizado, es algo muy frecuente en las artes tradicionales. Se fomenta también por supuesto en series y películas como algo supremo, supuestamente una persona entrena sola en una montaña o en una cueva y desarrolla una técnica superior que nadie más conoce, la cual luego usa para vencer a sus adversarios. En muchas páginas de Facebook, en Instagram, etc., dedicadas al Kung Fu o al Wushu, mencionan cosas como las posturas firmes, los golpes que pueden matar, las habilidades desarrolladas, etc. Pero las publicaciones son en un 90% sobre alguien haciendo una forma, o alguien en una posición estática o golpeando un árbol, etc. De vez en cuando alguien les pregunta si hay algún sparring o aplicación con un compañero que no colabore, que no sea su propio alumno, y esta gente se enoja u ofende. Y claro, ¿cómo van a poder aplicar si entrenan siempre solos? ¿De qué Kung Fu o habilidad hablan si no tienen nadie que los presione? ¿Cómo se ve que la postura es firme si nadie que no sea sus propios alumnos los empuja? Es puro misticismo, fanatismo y mayormente fantasía. Es lindo entrenar solos y más en un buen paisaje, pero eso en realidad nos puede ayudar en poco. Debemos procurar entrenar la mayoría del tiempo con un compañero, si no nuestra práctica sería equivalente a practicar yoga o algún tipo de gimnasia o danza. ¿Pero qué opinan ustedes? Como siempre, si alguien quiere tomar clases o adquirir alguno de mis cursos, abajo en la descripción está toda la información. Nos vemos en el siguiente video.